qué tal mi gente de youtube cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo gente hoy os traigo este vídeo de cómo conseguir la skin de taxistas esta skin se filtró hace tiempo y la tenemos por aquí ya disponible actualmente están activos los desafíos, unos desafíos que se llama recomienda a un amigo muy sencillo os voy a traer cómo conseguirla para que hagan, os digo ya tenéis que ser una esto se juega en modo normal no vale competitivo tiene que ser en modo dúo escuadrón y tríos normal no se vale ni arena ni otros modos y modo mtl para conseguirlo en la descripción de este vídeo se va a encontrar un enlace donde tenéis que registrarlos para conseguir este skin así que nos vamos directamente a la página que ya la tengo por aquí como vamos por aquí esta es la página que va a estar en la descripción igualmente os las voy a volver a cargar para que ustedes la vuelvan a ver y como por aquí antes de todo tenéis que registraros con vuestra cuenta de piquen o registrar aquí como ven yo ya salgo registrado registrado y el inicio aquí tenéis que salir para invitar un amigo como por aquí estas son la lista de amigos que a mí me dejan hacer por ejemplo aquí mi colega roes y mi colega joses son los únicos que pueden puedo hacer el desafío como lo podemos eliminar o podemos agregar otras personas vale pero estas son las dos personas tenéis que estas personas son las que pueden jugar con ustedes da igual que esa persona se registre y ustedes tengan que hacer desafío eso no pasa nada como por aquí el primer paso es encuentro a jugadores que cumplan los requisitos a sus amigos en forna y espero que tu amigo te añada en el sitio de web tercero juega o juegues 120 minutos añádelo tú por ejemplo aquí te aquí salió una opción de añadir amigos pero ya me sale porque ya ellos me han elegido a mí por ejemplo roes y yo se me han elegido a mí así que a mí automáticamente me sale que ya los tengo y estos serían los desafíos el primero solamente por registrarse nos van a dar esta pantalla de carga como estamos viendo por aquí hasta la pantalla de carga os voy a enseñar por aquí vale hasta la pantalla de carga como por aquí mirar hasta la pantalla de carga que nos va a dar totalmente gratis solamente por registrarnos solamente por registrarnos nos van a dar esa pantalla de carga vale y para el segundo para conseguir el envoltorio tenés que a jugar en los modos vale como por aquí estos son los modos tenés que jugarlo como completa la tarea no podrás completar las tareas y recomienda un amigo con este para que complete y así sucesivamente así los desafíos por ejemplo el primero sería este que tenemos aquí tenés que invitar a tu amigo para jugar las partidas en escuadrón o dúo o tríos da igual y también igual el tercero también el tercero es de aquí como por aquí termina en el top 10 10 veces con tu amigo recomendado para conseguir el ala delta y el siguiente desafío es elimina 10 oponentes con tu amigo recomendado tenés que eliminar para hacerlos con el pico tenés que eliminar a 10 oponentes con vuestro amigo recomendado por ejemplo los míos son jose y roes vale y para conseguir el traje tenemos que completar 60 niveles por tu cuenta y esperar a que tu amigo recomendado haga lo mismo o sea que vuestro no tenés que conseguir 60 niveles para poder conseguir la skin al igual que ustedes por ejemplo yo tengo que completar 60 niveles de aquí hasta el tengo entendido que es hasta enero para poder hacer este este evento estos desafíos que recomienda a un amigo vale gente así que espero que os haya gustado gente este videíto de información si es así dejaré un pedazo de like y yo os invito ya que vayan a hacer ya estos desafíos con vuestro amigo recomendado ya están activos totalmente están activos así que en la descripción de este vídeo se encuentra esta página para que ustedes vayan directamente a registrarse y poder elegir vuestro amigo para hacer los desafíos así que gente espero que os haya gustado si es así dejaré un pedazo de like si sois nuevo suscribiros al canal y recordad seguirme en las redes sociales que se encuentran en la descripción de este vídeo y la descripción se encontrará la página así que nos vemos en un próximo vídeo o directo adiós y 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